Hola amigos, bienvenidos a El Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que resulta que el día de hoy López Obrador revela sabotaje en los libros de la CEPC, que a los estudiantes les dan información a medias que no dicen la verdad. Y esto es desde Kinder, que vamos a ver el video. Sí, claro, tenemos que entregar un informe de cómo se ha manejado el Fondo Minero en los cuatro años en que se han transferido recursos a estados y municipios. Si llegaron los recursos, si se invirtieron en lo que se contempló originalmente, si no se desviaron a otros fines, se tiene que hacer esa investigación. Yo ya le pedí a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que haga este diagnóstico, porque es también la respuesta al por qué estamos nosotros queriendo entregar los fondos, el dinero, de manera directa a los beneficiarios. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, estamos procurando que no haya intermediarios, porque no llega el apoyo a la gente. Eso me lo recomiendan los mismos ciudadanos, la misma gente. Ya lo dije una vez y lo repito ahora, me dicen no nos mande el apoyo a través del gobierno o de las organizaciones sociales supuestamente independientes, que nos llegue el apoyo de manera directa, que nos llegue el apoyo de manera directa, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hay alguna inconformidad, porque se entregaban apoyos hasta políticos, recibían apoyo para fundaciones, se recibían apoyos para fundaciones en ayuda a migrantes, cientos, miles de millones de pesos y no llegaba el apoyo a los migrantes. Entonces, por eso es el cambio de política, el gobierno no debe de incumplir con su responsabilidad social. ¿Por qué entregar el dinero a organizaciones de la llamada sociedad civil o a organizaciones independientes del campo, del movimiento urbano o del movimiento laboral? ¿Por qué no el gobierno, si esa es su función, entrega de manera directa a los beneficiarios? Hay cosas que no se pueden hacer así porque son complejas, pero nosotros estamos entregando los recursos a los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, a las autoridades de Oaxaca de manera directa, porque se decía que no tenían capacidad técnica. Los herederos de quienes construyeron Monte Albán, que son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo, supuestamente no tenían capacidad técnica para hacer un camino y el presupuesto se enviaba al gobierno, a un organismo y nunca se hacía el camino, se robaban el dinero. Ahora se está entregando el dinero para la construcción de los caminos a los gobiernos municipales de usos y costumbres de Oaxaca. Ahora entregamos para construir 50 caminos que tiene además la ventaja de que se da trabajo, se hacen bien los caminos de concreto y queda el dinero en las comunidades. Entonces, no se entrega a contratistas vinculados con políticos que se roban el presupuesto. Entonces, es lo mismo para el caso de la minería. ¿Qué estamos proponiendo? Que se entregue a los que viven en las zonas mineras de manera directa lo que les corresponde vía un crédito sin intereses, lo que llamamos tandas para el bienestar, para que la gente pueda utilizar ese apoyo, comprar mercancías, si son comerciantes, si son artesanos, comprar equipos, herramientas, pero entregarlo de manera directa y que se haga un fondo revolvente. Entonces, sí vamos a hacer la investigación y vamos a explicar esto al Poder Judicial porque hay una controversia, hay autoridades que quieren que se siga entregando el dinero de la misma forma. Entonces, vamos a demostrar de que hubo opacidad, que es lo menos que se puede decir, y en algunos casos corrupción y que ya no queremos que eso siga sucediendo. Pues bien amigos, estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de la primera parte de la conferencia mañanera del día de hoy. Y me parece increíble, y aplaudo esta acción, el hecho de poner atención y enfocar en qué es lo que se está ofertando en los libros de la SEP, independientemente de que la SEP sea esta secretaría que tiene como objetivo el fomento a la educación y principalmente regula las instituciones públicas y privadas, pero es la encargada de generar los libros que van a llevar las personas que acuden a instituciones públicas, cómo es posible que se esté ocultando información, cómo es posible que no se esté dando información de primera, cómo es posible que exista la desinformación, que no tengamos libros de texto de calidad, tengamos libros erróneos, si es con lo que nos estamos informando. Y no solamente estoy hablando a nivel primaria, secundaria o bachillerato, estamos hablando que desde kinder, y vean nada más, no me sorprende y estoy segura, que esta ha sido una estructura que ha sido implementada por sexenios anteriores con el objetivo de no brindar una educación de calidad, de brindar la educación a medias, y esto no es posible. Es evidente, a ello les beneficia un pueblo desinformado, es un pueblo más manipulable, un pueblo informado es un pueblo que le va a costar trabajo al gobierno manipular y engañar, porque tienen conocimiento, saben lo que está pasando. Y sabemos además que la educación es una herramienta fundamental, señores, para salir adelante, para que nuestro país pueda crecer, para que la tecnología, la economía. Y no lo digo yo, veamos los ejemplos a nivel mundial, cómo los países con mejores índices de educación son los que mejor economía o mejor posicionados están. Claro, hay excepciones, pero más o menos esa es la tendencia. Entonces, qué bueno que López Obrador se enfoque en el tema de la educación, que es principal y que se empieza a corregir desde el kinder, porque así es como vamos a ir formando cada vez y cada vez mejores generaciones. Pues bien, amigos, yo soy Juncal Solano para Patria 24-7. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, qué anomalías, qué hechos has observado en los libros de texto para denunciar. Hoy que López Obrador decide darle prioridad a este tema tan importante y fundamental que es la educación. Te invito a que me lo dejes en los comentarios. Yo soy Juncal Solano y también te invito a que descargues la aplicación Rappi si todavía no la tienes. Sí, porque Patria 24-7 y yo te queremos regalar el envío. Pídate lo que tú quieras. De desayunar, de comer, de cenar, la nieve, el pan, el postre, lo que tú quieras. Nosotros te invitamos el envío, es decir, te vamos a dar mil pesos en envío. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación Rappi y poner mi código de descuento que aparece en la esquinita de la aplicación y es Juncal Solano. Bueno, enseguida te van a llegar esos mil pesos, se van a activar con tu primera compra y vas a poder pedir lo que tú quieras y nosotros te vamos a invitar el envío. Así que ya lo sabes. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!